Se atenden alrededor de 28.000 zacatecanos con hipertensión, 14.000 con obesidad y alrededor de 17.000 con diabetes en los centros de salud del estado. A raíz del confinamiento y la temporada navideña, se estima un incremento de 2 a 4 kilos en las personas durante esta temporada. Suele ser variable el aumento de peso en las personas, llegando a sumarse de 6 a 8 kilos como máximo según especialistas en nutrición. En estas fechas se recomienda comer sin abuso de los carbohidratos, así como tener un control en las bebidas alcohólicas. La nutrióloga Marta Treviño señaló que una alimentación balanceada y ejercer una actividad física es lo recomendable para poder sobrellevar el consumo de calorías en estas temporadas. Está, desgraciadamente está equilibrado, ¿y por qué digo desgraciadamente? Porque con los niños lo podríamos prevenir y ahí la culpa, la verdad, pues la tenemos en casa. Principalmente, pues los niños, o sea, creo que hay más obesidad ahorita en los niños. Pero, pues en términos generales, pues incluir fruta, incluir verdura, incluir cereales, carne, en todas las comidas, o sea, porque a veces nuestra comida es muy monótona o nos da flojera picar la verdura, nos da flojera picar la fruta y pues ya, ya está rápido, cualquier cosa. Y más que nada es eso, pero, o sea, mientras, y más, para guiarnos rápido, entre más colores tenga nuestro plato, entre más variedad veamos en nuestro plato, es más adecuada nuestra dieta. Eso y pues lo que ya todos hemos escuchado en todos lados, tomar al menos dos litros de agua al día, pues sí, es una regla general, pero pues ya, pues ahora sí que yo los invito a que se acerquen a su nutriólogo para que les diga ya más específico cuánto está bien para ti. Con información de Yasmin Martínez para Render Noticias.